Música Si conmigo te quieres pasar Mejor te voy a preguntar No será que la primera noche Que me vaya a desmayar Y dice Desmayarme es imposible Pues estoy bien inventado Que en la clase de mujeres Soy el más recomendado Objetivares auspiles Y su madre a Samayla Yo comenzaré contigo Cuando vine a la clase Y dice Allá arriba es el tercero Tengo nada para el mío Donde tú me quedas oliendo Te cortes Venga, venga, venga Y dice No sé cómo voy a dejar A mí ninguna mujer me engaña Hoy me acuerdo contigo Mañana no es tu gana Dice Amores no habrás tenido Como verdonada en playa Pero nunca vas a tener A una negra de esta talla En esta casa no me voy a estar No comer gallinas En mi casa no la como Porque todas son primas No se me casen Con mi cerebro y gracia Pero mi madre no quiere Muchéanos en su casa ¡Muy bien! El papel testifico Con un sabor sobodón Para amarrar esta locura Cualquier radio que son Si quieres, si lo que quieras Ságuate conmigo Para que se piquen De abajo De tus amores ¡Muy bien! ¡Vamos a recibir el himno! ¡Control en Ecuador! Porque es una fea linda ¡Control en Ecuador! Muchas gracias ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos a los televidentes de su grupo de familia Gracias.